Estamos nosotros en compañía del director de Áreas Verdes de la Municipalidad de Asunción. Por esta situación viene hoy en tapa de ADC las condiciones en las que se encuentra la Plaza Juan de Salazar. Nada más y nada menos que el fundador de nuestra ciudad, la madre de ciudades, la ciudad de Asunción, que se prepara para festejar sus 482 años de fundación. Y bueno, las condiciones en las que está la ciudad, que ustedes mismos estaban puntualizando, vamos a hablar un poco con el director para ver qué trabajo se está realizando desde la comuna y sobre todo esto, la situación en la que quedaron las plazas, las condiciones que están ahí frente al Cabildo Nacional. Director, buen día para ABC. Buen día a la audiencia de ABC TV. Sí, la verdad es que la situación social que vive la ciudad a partir de la inusual crecida del año pasado, en realidad son ya cuatro crecidas en cuatro años, nos muestra que todavía no estamos en proceso de operativo retorno, más allá de la gente que individualmente lo están haciendo, porque sus sitios originales dan las condiciones para ello, pero la misma Secretaría de Emergencia Nacional ha emitido una recomendación de no retorno a los desplazados por la situación todavía de inestabilidad del río y la insalubridad de los sitios. Yo justamente ayer estaba recorriendo algunas zonas, sobre todo Bañado Norte, si bien es cierto están liberados del agua, las condiciones sanitarias son francamente deficientes, diría que hasta peligrosas. Entonces, las que están, las personas, digo, las familias que están regresando, bueno, lo hacen de modo tu propio, asumiendo las consecuencias, porque muchas veces a partir de eso se dan situaciones de salud, infecciones, etc., vómitos, diarrea, que hay que prever, hay todo un tratamiento que conmueva, que es la sección de la municipalidad que se encarga de los desastres, etc., traslado de la gente, hace todo un tratamiento de fumigación, etc., no estamos ni siquiera todavía en ese estado. Así que las plazas céntricas, lastimosamente, estarán todavía por un tiempo, yo digo que está prevista la otra creciente, aparentemente en septiembre, ¿verdad? Después de septiembre recién se tendrá un panorama más claro, ¿no? Bueno, eso quiere decir, y para ser concretos en esto, director, que el aniversario de Asunción nos va a encontrar en esta situación, con las plazas ocupadas por bañadenses, por los desplazados a causa de la crecida, y, bueno, también otras áreas verdes como el Parque Caballero, que también es donde están los indígenas instalados. Sí, el Parque Caballero ha sido declarado refugio, de hecho, era por la Secretaría de Emergencia y la municipalidad, ahí estamos recibiendo casi 300 familias y unos 200 indígenas que van y vienen, ¿verdad? El Indy queda ahí cerca nomás, entonces estamos ahí en esa situación también. Ahora bien, nosotros sí tenemos un plan de trabajo en otras plazas, que no están en esta situación, las plazas céntricas, muchas plazas barriales, muchas plazas emblemáticas, para recibir, en la medida de lo posible, el aniversario 482 de Asunción, ¿verdad? Como Plaza América, Plaza Infante Rivarola, Manuel Ortiz Guerrero, tenemos las plazas Italia, Uruguaya, las cuatro plazas céntricas y otras más, que las pondremos en condiciones para esa fecha. Otra queja constante de los asuncinos del tema de la basura, director, yo sé que no le compete mucho a esa área, pero también el tema de áreas verdes, habla uno y ve grandes basurales, que también la inconsciencia de los propios vecinos muchas veces genera eso. Sí, esa es una dura batalla diaria, diría yo, ayer nomás estábamos mediatizando un leve depósito de basura en plena Avenida Sacramento, área residencial, en un domingo, ¿verdad? Entonces, hoy también me envían fotos de la Avenida Brasilia en igual estado, y esa zona no pueden decir que está desatendida para nada, ¿verdad? O sea, tiene, hay una mala costumbre de la gente y utilizan los espacios públicos, espacios verdes, avenidas, plazas, para depositar sus desechos. Hay que decirlo, en las plazas céntricas tenemos la realidad que son los propios comercios de alrededor, en la zona, que en horas de la noche, al amparo de la oscuridad, van a depositar sus desechos. Eso es una cuestión diaria, lastimosamente, ¿verdad? Afortunadamente, la municipalidad está recibiendo más recolectores de basura, incluso con Mueda, vi las noticias, está recibiendo tres contenedores y con camiones para el retiro de las basuras en las áreas de los bañados, etcétera, que históricamente nunca se ha podido entrar por las dificultades que conocemos, no solamente las inundaciones, sino otras situaciones también que impedían, ¿verdad? Ese servicio que ahora sí se va a dar. Bueno, Gerardo Rolón Posse, director de áreas verdes de la municipalidad, y con el permiso del director y de ustedes, compañeros Gladys, Pablo, quisiera mostrarles, porque estamos aquí frente a la Escuela República de Perú, para mostrar un poco la otra cara de la moneda de este tema que estamos hablando, de la basura, de todo lo que genera esta situación de las familias desplazadas en las plazas, y bueno, aquí los chicos de la Escuela República del Perú están cumpliendo una jornada de arborización, Gladys, Pablo, y quiero mostrarles aquí a espaldas del director los arbolitos que están siendo plantados por estos chicos, y qué importante es generar conciencia desde los más pequeños ya, porque hablábamos con el director, esto Gladys, Pablo, que de aquí a 10 años vamos a tener una generación mucho más consciente en lo que hace a espacios verdes, y también esa educación vial que desde distintas instituciones está insistiendo tanto. Carlos, en realidad, a los niños les gustan mucho este tipo de actividades, y es educar con el ejemplo de alguna manera también, poder plantar, poder decir esto es importante para nosotros mismos, para los seres humanos. Totalmente, totalmente, cuando llegaba aquí el director, le puntualizaba esa situación Gladys, consultándole si quiénes iban a estar a cargo de esta jornada de arborización, y me decían aquí los chicos del Colegio República del Perú, y destacar esto, director, que estamos generando conciencia en los más pequeños de algo tan importante como es la reforestación. Así mismo es, desde chicos, chicas, ya, inculcándole el amor a la naturaleza, a la arborización, junto con el Club de Leones del barrio Carlos Antonio López, agradecidos por el acompañamiento, inculcándole eso. No solamente estamos plantando, sino los chicos serán encargados del mantenimiento, riego y crecimiento de estos arbolitos que estamos plantando hoy día acá en la Escuela República del Perú. Excelente, excelente, el director Gerardo Rolón Poz. Entonces, bueno, ese es el camino, como bien puntualizaba Gladys, para ir mejorando un poco esta situación en la que hoy día nos encontramos en distintos puntos, porque también eso mencionábamos con el director, el tema de la basura que se generan las plazas en los espacios públicos es por la inconsciencia de los propios vecinos, a nosotros como ciudadanos.